No importó que fuera un día gris ni lo bajo de temperatura, estaban decididos a vivir la aventura, descender en kayak por el río Maule. Se trata de un emprendimiento y está demostrando que la región del Maule también tiene potencial turístico en sus ríos. Primero, como nos dicen los instructores, que todas las personas pueden hacer este tipo de, digamos, de deporte y aventura, y para uno también es bien, digamos, uno va a andar buscando, busca este tipo de cosas, como va a ir aprendiendo, ¿no es cierto?, y conociendo, conociendo estos lugares tan bonitos que tenemos nosotros en nuestra región. Pero lanzarse aguas abajo no estaría sencilla, ni está muy difundido en nuestra región, por lo que un fanático de este deporte decidió ofrecerlo como un servicio de turismo distinto. Sí, lo que pasa es que veíamos que acá en general, en la región, hay hartas empresas que ofrecen trekking, hay harto turismo gastronómico, y veíamos que el tema de las aguas era súper poco utilizada, en realidad, desde el punto de vista del turismo de aventura. Hay algunas personas que hacen rafting, por ejemplo, en la localidad de Teno, hay gente que acá hacía rafting en la localidad de Corel, y veíamos que había un nicho que estaba medio, que se podía explotar en realidad, que era el kayak en estos ríos, y kayak con diferente grado de dificultad, por eso hemos trabajado el año pasado completo en hacer un registro, un levantamiento de información de diferentes ríos de acá de la zona. Lo primero es una rápida capacitación en tierra, y luego, al agua. Eso sí que en un sector de aguas mansas, para tomar confianza y adaptarse a la embarcación. Sí, es bien complicado, no pensar que ya sea tan complicado. Hay que tener harta fuerza, harta técnica, para poder dominar esta disciplina, y por lo que estoy viendo, va a costar un poquito, parece la bajada, pero ahí vamos a estar con esfuerzo, no hay que hacerlo más. Y ya los aventureros, junto a sus guías, están listos para el descenso, y para poner a prueba los nervios, porque de inmediato deberán enfrentar el primer rápido del río Maule. ¿Listo para el comienzo? Sí, listo. Comienza el descenso. Rápidamente una pequeña caravana de cuatro botes multicolores, remontan las poderosas aguas del río. Es que los guías van señalándole con el ejemplo, cómo deben tomar cada tramo que avanzan, y de paso, están atentos a cualquier emergencia. La bajada es más rápido de lo que imaginamos, por lo que desde la orilla, el vehículo de apoyo a los navegantes, y nosotros debemos apurar la marcha para no perderlos de vista. Transcurren unos 15 minutos, y nuevamente los avistamos. Hasta el momento, la aventura va bien. ¿Cómo van? Ya han transcurrido alrededor de 25 minutos, y estamos al poniente del Puente Maule, y nuestros amigos han completado la primera bajada del día. Sí, bueno, un poco cansado, al principio hay que decirlo, igual da un poquito de temor, pero después ya se pasa, se relaja uno, con lo que explican los guías, todas las técnicas, es lo más importante, y seguir nomás lo que uno le va diciendo los guías. Pero súper bien, súper bonita experiencia. Increíble, nunca me imaginé que voy a ser tan entretenido, la adrenalina, que se siente súper rica la sensación. Un momento cuando pasaste por los rápidos. Sí, a veces había momentos donde pensaba que me voy a dar vuelta, pero al final se podía controlar y era agradable la sensación, súper rico. ¿Lo recomiendas? 100%, 100% recomendado. El Maule, por ser un río controlado, permite la práctica del kayak todo el año, y es ideal para principiantes. Justamente, como ven hoy día, igual hace frío, pero con los trajes de neopren que tenemos, nos ayudan a mantener la temperatura del puerto. Y el agua, la temperatura está bastante agradable todavía en realidad, en invierno baja un poquito, pero con estos trajes uno anda bastante bien en realidad. Ahora, si usted también quiere vivir la aventura, Mario nos cuenta de su servicio. Depende de la cantidad de gente en realidad. Por ejemplo, si vienen cinco personas, vale 23.000 pesos por persona, que son dos lanzamientos. Desde el cual nosotros ponemos el transporte desde Talca, hacemos el guiado acá y lo regresamos a Talca. Si son menos personas, sube un poco más en realidad, va subiendo, depende del número de personas, con un mínimo de 12. Son las ideas innovadoras para hacer del Maule un destino turístico, y no solamente centrado en la gastronomía o paisajes campesinos, sino que también para los aventureros, esos que hacen de la adrenalina un derecha.